Y esta es una información exclusiva de Televisión Noticias y CNN Chile. Cinco mujeres denuncian por acoso y abuso sexual al alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre. Aseguran haber sido forzadas bajo amenaza de perder sus trabajos. Hoy la Fiscalía mantiene vigente la investigación mientras su defensa acusa una conspiración política. El alcalde en exclusiva entregó su versión de los hechos. Fui acosada sexualmente y laboralmente también. Temas de manoseo, tratar de besar a las niñas. O sea, si yo no hacía lo que él quería, yo perdí mi pena. Cada relato describe alguna situación que involucra el nombre de Arturo Aguirre Gacitúa, actual alcalde de la comuna de Cerrillos, quien se encuentra investigado por denuncias en su contra que implican acoso y abuso sexual contra exfuncionarias de la municipalidad, cuyos relatos fueron consignados ante PDI. Una de ellas es Carla. Los primeros hechos ocurrieron en meses de marzo, en donde él citaba reuniones. Y en una de esas reuniones él trató de besarme. De hecho, me besó. ¿Por qué pasó esto en el 2017? En el 2017 él me trata de dar un beso también en mi oficina. Él sale detrás de mí de una reunión que era en la oficina del director y en mi oficina con él están juntas. Y él sale con la excusa de pedirme agua y me toma por detrás y también me trata de dar un beso. Pero no fue solo eso. A estos episodios se suma el que pasó en noviembre de 2017, donde en ese entonces el jefe directo de Carla, Sergio Castillo, director de obra de la municipalidad, fue testigo de uno de los incidentes junto a otra exfuncionaria de la entidad durante una reunión en la casa del funcionario municipal. Ambas mujeres estaban a cargo de la banquetería. Nosotros le pedimos a Sergio una habitación para poder descansar. Entonces, en algún momento, estando sentado acá, ya quedaban pocas personas, se para y dice voy al baño. Inmediatamente reacciono y lo sigo. Y estábamos como dormitando, yo creo, y en eso él llega y se tira a la cama entre las dos. ¿El alcalde? Sí, el alcalde se tira entre las dos. Reacciono, tengo la fortuna de poder levantarme de la cama, pero Carla no corrió la misma suerte. Y él me empezó a tocar, o sea, como que se afirmó y me tocó la parte íntima. Alicia también era funcionaria de la municipalidad. Asegura que recibió constante acoso del alcalde, quien según ella, tras no conseguir respuesta a sus insinuaciones, la despidió en 2017. Como de llamar a la oficina a sola, cerrar la puerta, abrazarte por minutos y que son tremendamente incómodos. Todas esas situaciones generan mucho temor. A estos relatos se suma una denuncia de violación reiterada, que realiza también una exfuncionaria de la municipalidad, quien dice fue obligada a mantener relaciones sexuales con el alcalde. De lo contrario, sería despedida. Eso luego de terminar una relación amorosa con él, por cerca de un año. Seis meses que ya fue alcalde y todo, ahí se terminó la relación. Como tres veces me manipuló, por decirlo así, ¿achai? Ya, tuvieron relaciones. Sí. Ya, o sea, tú accediste tres veces en relaciones con él. Claro. Y de que no te despidiera. Claro. Es seguro que nosotros vamos a pedir la prisión preventiva, porque este es un delito reiterado, y además de eso, no solamente en una víctima, sino que en varias víctimas. Entonces estamos hablando de una persona que sería un peligro para la seguridad de la sociedad. Buscamos la otra cara, la versión del acusado Arturo Aguirre. Eso no fue cierto, como no es cierto ninguna de las acusaciones, ninguna. Confío en la fiscalía, confío en la investigación, porque tengo la certeza de que nunca podrán probar algo, porque todo es falso. Me están destruyendo el alma, debo decir. Me afirman mis convicciones. Voy a pedirle al Partido Socialista que suspenda mi militancia. Yo sé que de esto no va a haber nada, porque no hay nada. Ellos querían, querían que yo estuviese con mi credibilidad destruida a la aproximación de las elecciones del mes de octubre. Acusa a montaje político y se basa en denuncias que están en otro informe que maneja PDI, realizadas por también funcionarias de la municipalidad como Pilar, quien acusa que en una oportunidad Sergio Castillo, el mismo que declara ser testigo de abusos del alcalde, le habría incitado a firmar una declaración falsa sobre un abuso que ella habría sufrido en casa de Arturo Aguirre. Cuando yo veo todo esto, tú comprenderás que se te viene como un balde de agua tibia en el cuerpo y saqué las fuerzas y le dije que yo no iba a hacer eso porque no es algo que yo haya vivido y que no lo haría por él ni por nadie. Aguirre se apronta la postulación para un tercer periodo en el sillón de alcaldía. Por eso se encendieron las alarmas en el Partido Socialista, al cual pertenece el Edil. Yo siempre estaré del lado de las víctimas. No podemos seguir permitiendo que las mujeres sigan soportando este tipo de vejaciones. Espero que las víctimas obtengan la justicia y la reparación que requieren y le pido al Partido Socialista que expulse a Arturo Aguirre. El PS revisará las acusaciones en el Tribunal Supremo, mientras que la investigación por los hechos denunciados siguen en manos de Fiscalía Occidente, quienes indicaron que la causa se encuentra vigente y aún con varias diligencias pendientes para luego establecer si habrá formalización por los graves hechos que se le imputan. Bueno, información de último minuto. El alcalde renunció al Partido Socialista. Todo esto después, evidentemente, del escándalo público y también de la petición que veíamos de la candidata presidencial de que fuera expulsado de sus filas. Lo importante es que se haga justicia. Sí, eso lo hizo mediante una carta. Vamos a cambiar de tema. Angustiados y preocupados por el riesgo de convertirse en víctimas de un impacto de bala están vecinos de un barrio de la comuna de Las Condes. Sí, Humberto, porque...